Esta es una producción de Fiat Lux México. Y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte de los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Entonces, digan, durante la noche estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor Comentario al Evangelio El resucitado da voz. Vivir callado es muy diferente a guardar silencio. Lo primero es impuesto. Lo segundo es elección. En tiempo de Jesús, como ahora, había sectores que a causa de la pobreza, la poca instrucción o por el género mismo, permanecían callados. Eso sucedía con las mujeres, especialmente las de escasos recursos. No tenían derecho a testificar, llegando a valer más en los tribunales el testimonio de un esclavo extranjero que el de ellas. De aquí la importancia de su elección como las primeras destinatarias de la noticia de que el Señor ha resucitado. Mateo no disimula la alegría que aquel encargo les ocasionó, pero tampoco oculta el miedo. Seguramente por esto, el narrador dice que se encontraron con Jesús. Él disipó su temor y las confirmó como enviadas para que testimoniaran ante los discípulos que había resucitado. Este relato, además de indicar la importancia de la mujer en las primeras comunidades cristianas, precisa la fuerza renovadora de la resurrección que da palabra a quienes les había sido arrebatada por pretextos sociales, incluso religiosos. ¿Qué podríamos hacer para que, por nuestra fe en la resurrección, las personas recuperen la confianza de opinar y para que crezca la valoración de aquellos o aquellas a quienes se les ha callado sistemáticamente?